Mira que impresionante es este dispositivo rebanador de metal. Lo acoplas en el taladro destornillador y puedes cortar cualquier tipo de hoja lata. ¿Esto realmente funciona? Lo compré, está aquí. ¿Y quién va a probar esta cosa hoy? Será nuestro experto en herramientas, Ramón. ¡Ramón, agárralo! Parece ser bastante simple su funcionamiento. Puedes cortar cualquier cosa. Mira, estoy bien impresionado. Primero vamos a cortar una teja de metal. Dicen que hay que ponerla aquí. ¡Caray! Mira este corte. No deja rebabas. La prueba suprema. Trataremos de cortar y alinear el techo del jetta. Vamos a entrar por aquí. ¡Ah, no! Creo que corté donde no era. ¿Entendiste? Con mucho cariño. Llama a Barone Custom. Mira esto. Mira este corte. ¡Qué limpio!